Placa Disco Seagate de 500GB Puede verse como se quemaron los componentes, una bobina completamente derretida y la otra quemada sobre un costado. Con alcohol isopropílico, limpio bien el área quemada. Tomo mediciones con multímetro. Las bobinas, que son las negras, tienen que darme continuidad y los capacitores, en marrón y blanco, sin continuidad. Como los capacitores me dan un valor resistivo, lo que hago es desoldar uno de sus terminales para medirlos. No me dio ningún tipo de continuidad o resistencia, así que sigo con los demás. Raspo las pistas para soldar los componentes sobre la misma pista, pero en otro lugar. Raspo las pistas para soldar los componentes sobre la misma pista, así que sigo con los componentes sobre la misma pista. Raspo las pistas para soldar los componentes sobre la misma pista. Gracias por ver el video. 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 Gracias.